Galeta Olivia, la gran editorial de Poesía Argentina, publica un volumen, un primer volumen de Ecopoesía del Cono Sur. Tenemos que empezar a pensar en términos como la ecopoesía, la ecoliteratura o la crítica literaria ecológica y todo lo que tiene que ver con la lectura y el movimiento que intenta dar cuenta de los cambios climáticos, culturales, sociales y naturales alrededor nuestro en la literatura. En el caso de Ecopoesía del Cono Sur, que es este bellísimo libro que se llama Ruge del Bosque, lo que hacen las editoras, que son Valeria Meijer, Whitney de Vos y Javiera Pérez Salerno, es juntar a casi 30 poetas de todo el Cono Sur, muchos de la Argentina, de muchas zonas diferentes de la Argentina y del resto del Cono Sur, y los convocan para que escriban acerca de sus localidades. Y de esto también se trata, de esto también va la ecopoesía, de dar cuenta del lugar que habitás. Porque la globalización y la falta de los límites y las fronteras, en un punto también nos ha alejado de aquello que debiera inspirarnos más, que es nuestro entorno. En este caso hay poemas maravillosos, referidos, no sé, a Pelusa, la elefanta del zoológico de la ciudad de La Plata, a un río, a un arroyo, a un animal particular de una zona, a un idioma originario de una zona. Ruge el Bosque es un volumen de poesía que busca dar cuenta de la diversidad, de la necesidad de conectarnos con la naturaleza y de la denuncia de todo aquello que era y ya no es, de cómo el antropoceno durante todos estos siglos se ha encargado de destruir aquello que conforma la naturaleza y que nos da vida y cómo a través del arte podemos también recuperar eso que nos constituye, que es la naturaleza. Se llama Ruge el Bosque, ecopoesía del cono sur, lo publica la grandiosa Caleta Olivia, no te lo pierdas.